Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo un nuevo capítulo de Rock to Glory con el Mallorca Y bueno, pues el siguiente partido ahí lo veis, ¿no? Contra el FC Barcelona jugamos en casa Un partido muy complicado, muy difícil, ¿eh? Muy difícil No sé si voy a poder hacer algo en ese partido Vamos a ver la tabla de clasificación Como va todo, ahí está el Real Madrid primero con 10 puntos Le sigue el Espanyol también con 10 Y el FC Barcelona está tercero con 10 también Comparten ahí esos tres equipos el liderato Detrás está el Sevilla, muy cerquita Y el Mallorca, pues está en la posición decimotercera con 5 puntos Estamos por encima del descenso Que bueno, estamos cumpliendo el objetivo Porque la directiva nos marcó ese objetivo, ¿no? Evitar el descenso Y estamos 3 puntos por encima Os voy a mostrar ahora pues la lista de máximos goleadores Ahí veis, ahí veis, ahí veis, Munir 5 goles de Munir Madre mía, cómo ha empezado a Munir, ¿eh? Y vamos a dirección del equipo Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos a Munir, tenemos a Mensa Voy a quitar a Mensa Voy a poner a Green de delante de los centros La verdad es que me ha salido muy bien la apuesta De Green y Munir Tenemos a Ross de medio centro Mensa lo voy a quitar Voy a poner en su lugar Voy a poner a... A Gaudino Que ha subido un punto de su valoración Fijaos que estaba en... Creo que estaba en 68 Y ha subido a 69 Bien, amigos, pues estamos ya en el partido Barcelona-Mallorca Mallorca-Barcelona Jugamos en nuestro campo, amigos Vamos a ver qué tal Qué tal A la vez que podemos sacar de este partido A ver si podemos sacar un puntito Tres puntitos O caemos derrotados Yo espero Pues sacar algo positivo, ¿no? Nuestra meta ahora es consolidarnos En la Liga BBVA Vamos a darle... Tengo ganas de empezar No juegan Neymar Ni juegan Messi Me ha parecido ver No juegan las dos principales estrellas Del Barcelona en sí La lleva Gaudino ¡Gaudino! ¡Qué grande! Mira, mira, vete ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena por arriba! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gri! ¡No! ¡Llega, llega, llega! ¡No! 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 ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasó? Suárez, cuidado con el uruguayo Madre mía, cuidado Cuidado ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho Suárez? Por favor Montoya La revista Asensio No, el más rápido Montoya Retrasa el Barcelona Cuidado Ahí está Recuperar Mallorca Recuperar Mallorca Vamos a ver esta contra Por arriba Voy a pasar Sí, señor Ahí está Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Murir, murir Murir, murir ¡Murir! ¡Murir! ¡Vamos! ¡Gol! No pudo hacer nada bravo, amigos Madre mía, murir Marcándole a su ex equipo Y sigue la racha de Murir Seis goles lleva Murir Ya en la liga Es el máximo realizador, amigos De la competición Increíble ¿Qué comienzo más? No, no, no ¡Ay, ay, ay! ¡Guespe! ¡Guespe, me cago en la de él! ¡Se me cago en la madre! ¡Que le parió a Corderos! ¡Guespe, Guespe! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Que no ataja ni una! ¡Oh, oh! ¡Qué buen desmarque! ¡Qué buen desmarque! ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Julian Glenn! ¡Oh! ¡Qué jugada! ¡Me ataca el Barça! ¡Cuidado que la toca rápido ahora el Barcelona! ¡Cuidado! ¡Por encima! Ay, es que se las traga todas, tío Se las traga todas, Guespec Es que no hay ni una que pare De verdad, ya Es que están los huevos, tío Fijaos Vamos a ver Vamos a ver por dónde entra ese balón Quiero ver la repetición bien ¡Hostia, tío! ¿Cómo puede ser que haya entrado eso? Ahí Es que por favor Es que por favor ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sácala, sácala, joder! ¡Sácala! ¡Sácala, por favor! Vale, bien Vamos, vamos Ahí está Asensio Asensio en largo Bien, la va a recoger Munir Vamos a ver, Munir ¡Vete, Green! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! Estoy siguiendo ¡Vete! ¡Vete! Se pasó la banda Porque este tío no se enmarca El Green Este no se enmarca, tío Es un apoyardado ¿Qué le pasa? Está empatado Muy peligroso el coño Bien, uf Menos mal Menos mal Vamos Se la saca de igual encima Ahí está tocando el Barcelona otra vez Ahí va El Mallorca, que diga Ahí está Munir Vamos a ver, Munir Bueno, 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 bueno Munir Bueno, Munir Bueno, Munir Bueno, Munir ¡Esto es épico! ¡No! 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 ¡Ya, hombre! Si era una jugada épica De verdad Eso es roja, tío Me quedaba solo, por favor, árbitro No va a sacar ni tarjeta ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? ¿Me lo estás contando? ¿Qué me estás contando, árbitro? Fijaos la repetición Mira, mira eso Mira eso Se cargó a Munir Pero, literalmente Y no ha sacado Creo que no ha sacado Eh, ¿qué dices? ¿Qué dices? Siguiente partido contra el Villarreal Fuera de casa ¡Uy! Ese partido es complicado Ese partido es complicado Bueno, y entra el Leo Messi Bueno, bueno, bueno Entra el Leo Messi Que no sé ni por qué Está en el banquillo A lo mejor tiene un partido de Champions Y querían reservar al Messi O, o, o Es posible que no nos respeten A lo mejor no nos respetan Nos ven como un equipito De estos recién ascendidos Y ¡ala! Y no necesitan a Messi ¿Eh? Nos estáis faltando el respeto Barcelona, hombre A ver qué pasa aquí Eh, ¿dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? Vais muy rápido, eh No, con calma Os tenéis que tomar las cosas con calma, eh Barcelona Vosotros con calma ¿Qué pitas ahora? ¿Qué cojones estás pitando? Eh, árbitro ¿Quién se va? Bueno, entra el Iriesta Ahora entran los cracks del equipo Esto es increíble Fuera, fuera Eh, no ¿Dónde vas tú, Moreno? Eh, cuidado ¿Tú qué haces? No, tú Aquí no puedes entrar No tienes licencia para entrar Tú, fuera Eh Uh, uh, fuera Vamos, vamos, vamos ¿Quién la recoge ahí, hombre? Hay que estar más atentos ahí, hombre A recoger los Vámonos Sube, Saborit Sube, Saborit Sube, Saborit No ¿Cómo me presiono el barça? No me deja ni salir, tío Green no tiene espacio hacia atrás Darigua Bien de primera para Ross Comandante Ross ahí está Vamos a ver El pase No he visto Uy, se da media vuelta No No, me la robó Me la robó ¿Cómo me la pudo robar ahí? ¿Cómo me la pudo robar? Me di la media vuelta Y estaba dispuesto ya para disparar, por favor Qué atento estuvo ahí Vamos a ver Uy, qué buena, qué buena, qué buena El pase de la muerte Vamos No, no Vaya intervención ¿Cómo puede ser posible eso, hombre? ¿Cómo me la ha sacado Bravo? ¿Cómo me la sacó Bravo? Fijaos la repetición Dios mío Qué pie me sacó Bravo Ahí vamos a ver Vamos a ver si aguantamos ahí bien Dios, cómo me cuesta Contra el barça, tío No, 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 no Eh, no Ah, 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 ah La, 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 la La mierda La mierda ya, hombre Eh, una derrota que, que va a quedar ahí, ¿no? Eh, nos tenemos que centrar ya en el siguiente partido Que es contra el Villarreal Bueno, amigos En este partido No podemos ya cagarla, ¿vale? O sea, tenemos que sacar un punto como mínimo O ganar el partido Es complicado Porque el Villarreal es un equipo bastante fuerte Y nos va a costar Pero El Mallorca llega aquí con muchísima ilusión Ahí está, está séptimo el Villarreal con ocho puntos Y el Mallorca está decimoquinto con cinco puntos Por ahí está Sensio Vamos a ver Uh, cuidado que la retrasa Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado con esta jugada de Villarreal No me gusta nada No me gusta nada esta jugada Por favor Por favor Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vete, vete Vamos ahí Está Green No Green No te pares No te pares Inicemos la contra Vamos a ver ahora No, perdemos la pelota Ahí está Bien, se la lleva a munir Se la lleva a munir Se la lleva a munir Sigue a munir Sigue a munir No puede comunir ¡No puede comunir! ¡No puede comunir! No, 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 ay, Dios, Gersbeck, otra vez, es la leche, tío, es la leche, no puedo más, no puedo más, tío, no, salió la pelota, sigue la jugada, ahí está Mallorca, tocando de primera, llega Wazer, llega Wazer, a ver qué puede hacer Wazer, se para, bueno, bueno, ya regate, vaya regate, sí señor, vamos, no, 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 Ahora tenemos que defender a muerte Tenemos que llevarnos los 3 puntos de aquí Del campo del Villarreal Vamos a ver si podemos recuperar la pelota Cuidado, cuidado, cuidado con Pina Cuidado con el ex-Mayorquinista Vamos a ver, ahí está la rigua La roba, la roba, la roba No, no puede, sigue la posesión a favor del Villarreal Cuidado, vamos a ver, que llega Se la comió Gersbeck, por favor Ya, de verdad Estoy cansado, tío Estoy hasta los cojones de Gersbeck, de verdad No, os lo digo en serio Fijaos la que se ha comido ahora No, por favor, no puede entrar esa pelota, tío ¿Cómo puede entrar? ¿Qué hizo ahí Gersbeck? Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira Gersbeck? ¿Cómo cojones se tira Gersbeck, tío? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué es eso? De verdad, ya se me cansado, joder La mierda, tío Mierda ya Vete a la mierda ya, hombre Por todo lo de mierda Ya voy a hacer cambios, tío De verdad, me toca a los cojones este tío Ahora, el Villarreal se viene arriba Se viene arriba Literalmente se viene arriba el Villarreal Está emocionado con el segundo gol Mira, 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 mira ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Dios! ¿Qué cojones hice? ¿Pero qué cojones? Menos mal ¡No! ¡Sillelo, por favor! ¡Salo! ¡No! Vamos, vamos Iniciamos la contra Ahora sí Asensio Venga, va, va ¡Iros arriba! ¡Iros arriba! Greeny, Munir Ahí está ¡Se va! ¡Vamos! ¡De primera! ¡Qué buena! ¡No! Está muy lento Munir Está muy lento Munir Tenía que haber puesto a Mensa, tío Ay, tenía que haber puesto a Mensa Para aprovechar la velocidad Ay, qué pena Por favor Qué pena Joder Ya no puedo cambiarlo Ya estamos en el minuto 90 Ay, cuidado Cuidado ¡Sí, lleno! Madre mía, por favor A la mierda La partida ha empezado súper bien A favor nuestra Y al final ha acabado Horriblemente mal Vamos a ver dónde estamos en la clasificación Pero Munir sigue, sigue a tope Munir O sea, eso es lo bueno Ahí está Estamos en el decimosexta posición Con cinco puntos Solo estamos a uno por encima del descenso Me sorprende ahí el Athletic Club de Bilbao Bien, amigos Pues en esta parte final del vídeo Os voy a hacer algunos resúmenes De los últimos partidos que he disputado Y la verdad es que el Mallorca Ha venido de una racha muy mala Fijaos en esta jugadita de Azulín Se va del primero Pim, pam, pum Por la parte izquierda Se va de otro De Tisone Después se va de otro Sigue Azulín Jugadita El Málaga que no se rendía Y fijaos que aquí Iba a llegar El gol del Málaga Una salida bastante decepcionante Del portero Creo que era No sé si es Gersbeck No sé si había puesto en este partido A Gersbeck otra vez Y empatamos a uno Contra el Málaga en casa La verdad es que Veníamos de una racha muy mala Perdiendo contra el Barcelona Y perdiendo contra el Villarreal Y justamente Porque el portero La cagó demasiado Y yo creo que Si hubiera tenido un portero Más o menos Con experiencia Pues hubiera ganado ese partido Fijaos que aquí Llegábamos a otro partido Esta vez contra el Elche Un rival muy parejo A nosotros Estábamos ahí casi casi Con los mismos puntos Sí, los mismos puntos Teníamos Y aquí una ocasión Sí señor Madre mía Doble ocasión Y al final Acababa marcando El Elche El 0-1 Estábamos jugando en casa Pero aquí En esta contra Green Iba a destacar Por su velocidad Sí señor Iba a rematar A gol Iba a hacer el empate Amigos Pero que pasó Una salida otra vez Un poquito defectuosa Del portero Propiciaba el segundo Del Elche 1-2 Estábamos por debajo En el marcador Jugábamos en casa La afición Ya nos gritaba ¡Uh! ¡Fuera! ¡Fuera Mallorca! ¡Fuera este equipo! ¡Ey está! El Mallorca Recupera Green ¡Y callábamos las bocas! Empatábamos 2-2 Sí señor Y el partido Acabó así Empate a 2 Pero igualmente No es un resultado Positivo Amigos Veníamos De dos derrotas Después de dos empates Empatábamos Contra el Málaga Y contra el Elche Y llegábamos a este partido Contra el Celta ¡Fuera de casa! ¿Vale? Fuera de casa Se lesionaba Agus En el minuto 63 Aquí recuperábamos la pelota Este fue un partido La verdad amigos Que bastante bueno Este partido Aquí resoplé ¿Vale? O sea Cuando acabo el partido Dije ¡Joder! Por fin tío Hago un partido en condiciones Fijaos aquí El primer gol de Munir La liga BBVA Se nos está atragantando ¿Vale? Nos está costando mucho Y fijaos en esta jugadita Otra vez Munir Que la recoge El pase tremendo Para Asensio Y Asensio Que iba a rematar Al Celta de Vigo En su campo En el 78 Y aquí en esta jugadita Y aquí en esta jugadita Amigos ¿Qué iba a pasar? Que vamos a recuperar la pelota Y vamos a desbaratar El ataque del Celta Y el Mallorca Con esta contra ¡Brutal! ¡Brutal! Amigos Y va a hacer el doblete En este partido 0-3 Partido sentenciado Contra el Celta Y una victoria Que nos viene Como agua de mayo Amigos Para alejarnos Un poquito De esa zona de descenso Fijaos que aún Estamos cerquita De la zona de descenso 16 En la posición 16 Estamos Con 10 puntos Estamos a 3 Por encima Así que Vamos a ver Como van los siguientes partidos Ojalá que vayan bien Amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludito Los dejo Con los saludos Hasta la próxima Chao amigos Muy bien amigos Pues hemos llegado A la parte final Del vídeo Voy a mandar Los saludos Y esta vez Voy a saludar A la gente de Facebook Y también Voy a saludar A la gente de Twitter Así que Si queréis salir En un vídeo Y queréis que os salude Pues simplemente Tenéis que compartir Este vídeo ¿Vale? A través de Facebook O a través de Twitter Retuiteando El vídeo ¿Vale? Bueno ya sabéis también Que si compartís Mis vídeos Pues también me ayudáis A mí A crecer un poco A que mi canal Crezca un poquito más Y bueno Si ya os he saludado Y simplemente Queréis ayudarme A que mi canal Crezca Pues también podéis Compartir el vídeo ¿Vale? Así que bueno Vamos a empezar Con los saludos Vamos a empezar A saludar A los seguidores De Facebook Y quiero empezar Saludando A Joao Herrera Sánchez Me pone Sos un crack Bueno aquí los cracks Sois vosotros Siempre lo digo Siempre Siempre Lo digo A la siguiente persona Que quiero saludar Es a José Brad Un nombre un poco raro ¿No? José Brad Pero bueno Un saludo Espero que todo Vaya bien Y nada Gracias por compartir Mi vídeo La siguiente persona Que quiero saludar Se llama Benjamín Córdoba ¿Vale? Que me pone Salúdame crack Te sigo desde PES 2012 Wow Desde PES 2012 O sea Ha llovido bastante ¿No? Desde Hace dos años Creo Que Subir la serie De PES 2012 La verdad Que me gustó mucho Y sobre todo La Liga Master Con el Rayo Vallecano No sé si Los que seáis más antiguos En mi canal Seguramente la recordaréis Con Kravets Con Hosni La verdad es que Fue una serie Bastante buena Que si queréis La podéis ver De nuevo ¿No? O sea Está en la descripción Del vídeo ¿Vale? He puesto los enlaces De mis mejores series Y están todas En la descripción Del vídeo También tenéis La serie de Rayo Vallecano En la descripción Por si queréis Echar un ojo La lista de reproducción Ahí tenéis Todos los capítulos ¿Vale? Así que nada Benjamín Un saludo para ti Gracias por Por compartir el vídeo Y también me gustaría Saludar amigos A Brandon Morales Que me pone Saludos Brad Sos un crack Increíble Canal Saludos de Guatemala Pues nada Brandon Un saludito Gracias por compartir El vídeo Y un saludo también Para Guatemala No sé si me seguiréis Muchos desde allí Pero bueno Pues un saludo Para Guatemala Y un saludo Para ti Brandon Muchísimas gracias Por compartir el vídeo Y bueno amigos Pues ahora vamos A la gente de Twitter A la gente de Twitter A partir de hoy Empiezo a saludar A la gente de Twitter Primero quiero saludar A The Not So Special One Así que nada Un saludo No voy a volver a decir el nombre Porque es un poco largo Entonces Un saludito para ti También quiero saludar A Eric Tito Villena Un saludito Eric Otro saludito para Carlos Que pone Bueno Tengo 16 años Y soy amante De los videojuegos Y de la música Muy bien Muy bien Muy buenas aficiones Si señor Así que nada Un saludito para ti Carlos Y bueno pues también Quiero saludar A Nico ¿Vale? Nico Que también retuiteó Mi vídeo Bueno pone Que es de Argentina Sin channel River Plate Y nada También pone Que está esperando Con ansias El PES 2015 Así que bueno Así estamos todos Yo también estoy Ansioso por Por el PES 2015 Así que A ver si Si ya podemos Jugar y viciarnos Y estar todo el día Ahí enganchados ¿No? No Tampoco tanto Tampoco tanto Porque Porque las obligaciones Son también muy importantes Ya sea estudios Trabajo Etcétera ¿Vale? Así que con un poquito De calma ¿Vale? Con un poquito de calma Y a la última persona De Twitter Que quiero saludar Está Daniel Fuentes Daniel Fuentes Que también retuiteó Mi vídeo Y nada Es un seguidor chileno Así que Nada amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Podéis retuitear el vídeo A través de Twitter O compartir el vídeo A través de Facebook Si queréis que os mande saludos O simplemente Me queréis apoyar Básicamente Para que mi canal Crezca un poquito más Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludito amigos Y nos vemos Próximamente En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao amigos Once again As we run Onto this field I'd like to know Once again That we will never yield If you want to hear What football's all about All about All about Who are you Gracias por ver el video.